Los Jaguares Aguanga continúan con vida en la Liga Superior de Baloncesto al vencer en reducto visitante a la Uni por score final de 95 a 90 y de esta manera se iguala la serie universitaria de la LSB a un juego por bando. Los Jaguares contaron con gran partido y determinación de cada uno de sus jugadores. El seleccionado nacional Romario Ponce fue el Jaguara que más rugió al totalizar 32 puntos 3 rebotes y dar 7 asistencias en el partido asegurando que la serie vuelva al Jaguar Center donde todo se definirá para conocer al clasificado a las semifinales del torneo. Esta es la serie más pareja de la ronda de cuartos de final enfrentando al cuarto con el quinto clasificado de la tabla general y lógicamente que los partidos han sido realmente espectaculares. En tanto Real Esteli se convirtió en el primer equipo clasificado a semifinales al imponerse 103 a 64 a los indígenas de Matagalpa ganando la serie 2 juegos contra 0.